¿Qué es lo que se llama? 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 El Cori Show Por ello nos fuimos de viaje para New York Yo y Watusi, ¿ok? Así que vinimos a Obviamente A tomar fotos Brooklyn, New York Chinatown Times Square Todo eso sí dio dos Obviamente es mi primera vez aquí Yo no había venido Y no tengo fotografías city light, ¿verdad? So, ese es el plan Ese es el plan Así que Lo que van a estar viendo Son un montón De fotos, B-roll Y video Obviamente a nosotros Tomando fotos En New York Así que Espero que les guste Peace ¿Ahora es? ¿Cómo queda? Nada, todavía No, todavía ¿Qué es lo que hay, Corillo? Estamos en Nueva York Estamos aquí En la película La vida de Watusi Sí, es la vida de él Porque la mía parece Esto no tiene nada que ver conmigo Solamente Él es el importante Aquí En el día de hoy Caminando Nada, Corillo Este es mi first Photography trip Que literalmente Vinimos nada más A tirar fotos A New York Que expandí el portfolio Expandí el portfolio De modelaje De Watusi Sí, vamos para ahí Y simplemente Take some dope shots Pero es insane Hace un frío de madre Pero Look at the view Ya tú sabes Que los frames Vienen lit Así que Voy a dejarlo ahorita Vamos a ir a Brooklyn Bridge Al Dumbo Bridge Chinatown Que es un poquito Del estilo que a vos me gusta Este, los outfits Son un poquito más clásicos Este es el único lugar Que nos podemos vestir así Sin vernos tan ridículos So Nada, estoy bloggeando Y seguí caminando Después ya Vamos ahorita Ay Dios Lo único más tripoyoso De todo esto Es que no puedes Como que meterte A ningún sitio A comer Tienes que comer En la calle Y en la verdad No está tan cool Es un frío de mierda Si no hiciera tanto frío Pues Pues la pasa Pero Tampoco es frío y pico Lo único Yalo Te fuiste a fuego Tú pediste Dos Pedimos Dos burgers Ya pa'l carajo Dos burgers No Dos breakfast Sandwiches Ya Toma tú No, no 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 Y ahora 15 segundos De Wattusi Masticando ¡Suscríbete al canal! 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 api haciendo el change up tú sabes compramos un bolsito nuevo bien bonito bien chulito y estamos aquí cambiando la cosita como ya no moda vamos a guardar la cámara lo que yo siempre trato de hacer cuando llego obviamente escuadrar la cámara para la luz aquí la luz estaba súper 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 harta sobre tuve un ratito tratando de encontrar cuál era el mejor lente para para la situación así que cogí un 16 35.8 y con ese nos fuimos se llama league estaba con nosotros está tirando fotos con el 12 pro max con el iphone nuevo y ahí se zafó tiene unos attachments bien chévere para el celular eso ahí se zafó así que aquí hay dos otras fotos de este este bar los otros tres locations que diríamos para el día era dombo routing bridge y chinatown así que eso fue lo último que hicimos después de esos tres locations que cogimos realmente las cámaras ya se estaba apagando los nuevos en night shots ni birros de noche increíblemente sólo seguimos para el hotel y y dejarlo chiliano así que borrillo gracias por ratito aquí conmigo si le gustaron las fotos dale like al vídeo dale subscribe no olvides de darle a la campanita para que no te pierdas ninguno el resto de las fotos están en mi instagram y en el instagram de watuzzi y en el instagram de malik los tres linkeados en la descripción para que puedan ir a ver las fotos y las vamos a seguir subiendo poco a poco porque literal tiramos como seis mil fotos así que hay fotos de líder para buen rato por ello nos vemos en la próxima así que peace out